Son las 8.50 minutos, vamonos contigo Ramón Ramírez, información de última hora, adelante, ¿dónde estás y qué nos tienes? Muchas gracias Lili, muy buenos días, es la avenida Los Insurgentes al cruce con la reviva San Cosme, justo en este sitio en donde hace unos instantes se registró un accidente y es que en este cruce un vehículo particular le hizo un corte de circulación a esta motocicleta, aparentemente pues venía circulando en el carril de baja y dio vuelta sin percatarse de que venía la moto a un costado y de este apartoso accidente quedó regado algo de aceite de la moto que pues cayó en este sitio y fue necesario que una ambulancia de la misma alcaldía Cuauhtémoc viniera a atender a este hombre que se encuentra gravemente herido, trae varios golpes por lo que será necesario que sea trasladado hacia algún hospital cercano. Es el que pues causó este accidente, vemos como incluso le rompió el manillar prácticamente, ya te imaginarás la magnitud del golpe que pues rompió este manubrio de la motocicleta y por este hecho pues el joven quedó tendido aquí en este sitio. Hay que destacar que el golpe fue en el costado derecho de este vehículo particular y ya se encuentra aquí detenido en espera pues de que evidentemente haya un responsable del seguro que pues se haga cargo de este pase médico para poderse llevar al motociclista que quedó muy muy lesionado. Afectada por supuesto la movilidad para quien se desplaza hacia la zona de la avenida de los insurgentes van a encontrar un poco de rezago vehicular pero superado este punto para dirigirse a las inmediaciones de la colonia Riviera San Cosme van a encontrar un tránsito mucho más fluido, esto con dirección hacia el poniente de la capital. Lili, la información que tenemos. Perfecto mi queridísimo Ramón, ya tenemos ahí las imágenes de los momentos previos cuando están subiendo esta persona a la ambulancia y lo que está ocurriendo en estos momentos. Así que gracias por el reporte querido, muy buenos días nuevamente, nos vemos igual en unos minutitos. Seguro que sí, seguimos pendientes, buen día. Buen día.